¡Suscríbete al canal! ¡Gardevoir! ¡Hala, qué buen Pokémon! Oye, el Ampharos Shiny es rosa, tío Sí, es de la isla de las que es narja ¡Qué guay! Está al 5 ¡Gardevoir! ¡No Shiny! A ver, me es muy útil, porque es psíquico, Ada Por cierto, estaría bien que dijera los Pokémon que hemos intercambiado Sí ¡Hostia puta cata que estoy en el! Puño, trueno, legado Bozarrón, que no está nada mal Y truco, que bueno Pero puño, trueno y bozarrón Puño, trueno y bozarrón no está me para un Pokémon a nivel 5 Ya Bueno, pues vamos a explorar Vamos a hacer un capítulo de relleno, chicos, lo siento Bueno, relleno tampoco, porque vamos a explorar Como podéis ver en mi equipo, hay un Pokémon que antes no estaba Y no es que a Yuri se le haya revivido el Lantur Es que me ha dado pena y le he regalado uno Porque le he combatido hasta el final en el combate, eh Sí Si se hubiera dejado ganar, lo hubiera dado un Pokémon mejor Pero como no lo ha hecho Soy tonto Bueno Pues vamos Soy tonto, espérate Yo llegué a Aromar, así que voy a ir para la derecha, ¿vale? ¿Cuándo has llegado tú a Aromar? En un capítulo Que me puse hasta ahí para hacer vuelo, básicamente Ah ¿Veis cómo me trata? Y luego yo creo que me porto muy bien con él Le doy unos Pokémon de la hostia ¿Veis cómo me trata? Me alegro de que hayas muerto También has muerto, así que Pero yo estoy como a Aromar, a mí se me perdona Con mi barbita bien recortada que la tengo ahora Y yo ahora el pelo lo tengo bien, eh O sea, ahora sí, ahora sí Y por cierto, gente Tengo una noticia que daros sobre el joven Atlantus Sale pronto Ya está, fin de la noticia ¿Cuándo? ¿Cuándo? No se sabe Cada día que preguntáis Se retrasa un día Entonces no sale hasta el siglo que viene Bueno, yo estoy cargando de entregadores ¿Por qué ruta estás? Acabo de bajar del mar Al mar Lo que sí os voy a decir Y esto es serio, chicos Hace poco hubo Poco para nosotros Para nosotros ya han pasado un par de semanas Hubo una especie de amenaza de filtración prácticamente Oh, sí, eso Os voy a decir lo que puede pasar si alguien filtrara a joven Atlantus Lo más probable es que Brock se enfadaría Jack se enfadaría Yo me enfadaría Yuri se enfadaría Frank, no está igual No, también se enfadaría No, sí Y... No descartéis que se cancelaría a joven Atlantus Es posible ¿Posible? Yo lo veo demasiado posible De hecho, yo votaría por la cancelación de joven Atlantus Si se filtra Nada más que me salen Pokémon repetidos, tío Tentacrueles Y sería de lo más merecido, eh Una cancelación Y por culpa de unos pocos Os llevaríais un juego Filtrado Pero incompleto Exacto Y sería una pena porque Es que hasta os podíais quedar atascarse en el juego Lo sabéis, ¿no? Depende de cómo sea la filtración, sí Hay fil... No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Un Starmic contra un Venusaur Lo típico Yo Mierda Soy idiota, tío Y es que me haría mucha gracia que la gente Seeking Seeking Y se me escapa Muy bien Porque he huido Bravo Yuri, bravo La costumbre Bravo Yuri, bravo Y sería muy injusto para vosotros que Por culpa de que alguien lo filtre Os quedéis todos sin ello Sí Pero la culpa sería que lo filtre A ver, me quedaríais en ello Pero No Pero no lo disfrutaréis Para nada No, se quedarían sin el juego entero Creo yo Yo al menos dotaría Porque no se publicara ya Y sé que es muy egoísta Porque yo lo estoy jugando Pero os voy a explicar una cosa, chicos El trabajo que requiere Joven Adventure No es para que sea insultado Con la filtración Para nada O sea Vosotros sabéis La de horas que hemos invertido Pero Todos los que hemos trabajado en él Sí, porque en principio Que no es encontrar Un par de bugs Y ya está, ¿no? Es que son Más de mil bugs En principio además Yuri y yo Solo le damos testers Y al final hemos participado Un poco más activamente Exacto Por ejemplo Yo participo En los errores ortográficos En los entrenadores Bueno Ortográficos no Orcográficos ¿Hay alguna cosa? Sí Sí Vaya Me he quedado sin Hoja aguda Pues nada Toca ir con rayos Wow Un cabezazo Me he hecho eso Y es eso Yo Por ejemplo He participado con el niveleo He hecho que sea posible Atrapar Llenar la Pokédex entera La nacional No solo la de Joven Porque en un principio Solo iba a tener la de Joven Y ya está Y llegó Brock y dice Es que no Le hice el comentario a Brock De Oye Brock Y si mete la nacional Y Brock dijo Yuri ¿Qué dijo Brock? No Hay huevos Y no le puedes decir Nunca le preguntes a un vasco Nunca le digas a un vasco Que no hay huevos Si hay huevos o no Vale Seeking Se supone que no me puede hacer perforador ¿No? Si es menos nivel latino Vale Me supone Y eso Bueno me ha hecho cascada Hubo huevos Hubo huevos Porque Realmente Llenar toda la Pokédex No es tanto trabajo Para alguien como yo Para alguien de Bilbao No es trabajo Alguien de Donosti Si Alguien de Donosti No puedo Así que todos los que Perforador es verdad Ha fallado Y pone pero falló No es que No es que haya fallado Es que dice pero falló Si si es que no puede Eso quiere decir Que no puede hacerlo Vale Galen al 80 Aprendió Enfado No sé si enseñarle Enfado O sea Gardeward No Galen Gardeward está en el proceso Ah vale 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 ¿Le quito algo? Yo no se lo quitaría No es útil No es útil ¿Crees? Para nada es útil No 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 es útil Para nada Yo voy a ir a curar Básicamente Ay mierda Me equivoqué camino Y me cruzo con otra entrenadora Ojalá que venza Ojalá que venza Ojalá que venza Ya por las risas ¿Es de mala gente? Si ¿Soy buena gente? A ver Es que si no Jaguda tío Y con Lantur Tocado a mitad de vida Ludicolo Y se absorbe el agua Además En Lantur Genial ¿Qué es lo gracioso? Que Lantur Loop Disk Pokémon mierda Si bueno Como tenga psíquico Te destroza Loop Disk Y se le evoluciona En medio del combate Oh dios Esa mecánica Molaría mucho Anda que no ha pasado En el anime Si Anda que no hagan utilizar Ese puto recurso Mola un huevo Mola un huevo Molaría mucho Una mecánica de evolución En combate Pero Mecánica No Una mecánica Aquí hay dos entrenadores Que están haciendo surf Pero no se mueven Hay dos entrenadores marinos Que están quietos Sin moverse Lo voy a punto Sí Lo voy a No, no, sí No, no, no Está bien Está bien No está culizando ahí Pero están acción Están mirando ahí Y ya está No sé Yo lo quito Es normal Bueno Y ya lucha contra Todos los entrenadores De estas rutas Yo estoy en polo Oromar Genial Pues voy para allá Y vamos para las rutas De las corrientes marinas No he luchado contra todos En mi caso Yo he luchado contra todos Tú que puedes A ver que me dicen ¿Estará visible la isla Espejismo? Va a ser que no Oye Seis puntos son en tres puertas ¿Qué? Casa de la izquierda De pueblo grumar Telerrota La de la familia 3 ¿De dónde vienes? ¿Sí o no? De pueblo sí No me suena No se ríos Parece falso Hay un Pokémon en el cielo Hay un Pokémon en el cielo ¿Y si nos vamos a la celeste? ¿A inspeccionarla? Pilar Celeste está cerrado Hasta que completes la liga Que está cerrado Como vaya yo Y lo abra Que soy vasco Le mete un puño en el pecho No tío No le quites la frase A Bro Que no No hay tienda En este puto Poblucho Flotador No ¿En serio? En serio Puta mierda Poblucho y desniño Sigo en el mar Como no tengas Estarás ahí atrapado Estarás ahí atrapado Por un largo tiempo Voy a ir por abajo Yo voy por arriba Un combate Un combate Un combate Estoy con mi Pokémon A las 24 horas del día ¿Cómo pretendes que pierda? Y el pobre no mea Jariyama Vale Nivel 70 Ya empiezan a ser toscos Se supone que es lo que deberías de hacer Antes del gimnasio ¿Qué está pasando? A ver Pensé que era otro ataque Me ha hecho inversión Y pensé que era Que me devolvía el golpe Ah vale No Hymontop ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Inversión es Cuanto menos vida tengas Más daño Cuanto menos vida tenga Más daño hace Pues me ha quitado una mierda Y le había dejado hecho mierda yo Me encanta Hymontop Hymontop Tío Hymontop Ah sí Y le he cagado tú Precioso Le he cagado ¿Por qué? Me he dejado el repartir experiencia en el PC ¿Qué dices? Sí Y no puedo volver Hostia es verdad Porque no tienes vuelo Pues nada No me sé este camino Porque yo Eh un bug De movimiento Ah no Que soy tonto simplemente Aquí hay un bug gráfico ¿Dónde? Pero estaba en todas las rocas de No estoy en una de las rutas Las típicas rocas que tienen píxeles de agua Sí Vale Pues Ruta 133 creo que es Ruta 133 Ahí estoy yo 133 Pero yo estoy por arriba Hay unas gemelas Seguro ¿Me la juego? Sí, eso es por abajo Vale Píxeles ¿Me la juego? Venga Ahí me voy a jugar Joder Aquí tampoco puedo surfear Fallo 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 ¿Qué? ¿Son gemelas? No Están juntas y más ¿Qué pasa? Están juntas y más Pero no es combate doble ¿Cómo que no es combate doble? A mí sí me salta combate doble Pues no He pasado por algo de la segunda No de la primera Y me ha saltado combate individual Vale Pues estoy jodido 133 Estoy jodido ¿Por qué? Porque tiene un Kindra Al 70 Igual gemelas Y se ha hecho un manzo de dragón Ojo, eh Ojo ¿Qué le hago? He sacado A ver En teoría Aunque me haga un ataque tipo dragón Latias me debería aguantar uno No sé yo, eh Paralizado Segundo danza dragón Sí Le ha cagado por hacerme un segundo danza dragón No sé yo Sí, sí No sé yo Sí, porque ya me lo ha aguantado Antes de elegirme así Viera más poderoso Igual rey Tipo hielo O sea, que eres una matadragones Pues un rayo para ti Para toda tu sangre Para toda tu estirpe Así te extingues Pues ahora voy a ir Por abajo ¿Vale? Para verlo Sí Hay dos chicas Tienes que evitarlas Y pasar por el lado Donde está la segunda O sea, la que está más a la izquierda Vale, vale Ahora cuando llegue Te digo ¿De acuerdo? Lleva una vida de tratamundos Al final He acabado en este lugar O igual no estamos hablando De las mismas chicas Pero vamos A lo mejor no Seeking Oja aguda Voy por abajo Vale, aquí hay un Un arte marcial, ¿no? Ah, pero es que ya luché contra este Cuando estaba explorando Tranquilo ¿Ya pudiste hasta las corrientes? Me metí sin querer Para ver hasta dónde Para ver si podía llegar A lo de los reyes ¿Te acuerdas? A lo de los Mierda Es verdad Es verdad Salta combate individual Además Ah, no, pero es que esas No, 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 no Vale, vale, vale Es que te has equivocado Es que esas directamente Son dos combates individuales No es que Están ahí puestas juntas Pero no es combate doble Tranquilo Es que cosa más rara De acuerdo yo de eso Vale, no es un bug No es un bug Es que cosa más rara, ¿no? Sí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Termina la ruta Ah, no Hay una zona de buceo Justo en medio Exacto Por el medio Hay algo ¿Y es algo importante O es algo Un Kindra Vale Un crítico Y me lo he cargado ¿Es algo importante O es algo que he podido ignorarlo? Por el medio Puedes ignorarlo Creo Era un buceo Ah, entonces No Eso es el buceo Para los reyes De hecho Pero eso ya lo haremos En otro capítulo Tranquilo Es que yo no me canto Este juego, chicos Lo siento Estoy en Karawa Llego en Portugal Y esto ha sido todo Por hoy 15 minutos Hostia Que va, hombre Os fastidiáis Que va, hombre Si te queda Investigar por arriba Nada, paso No me jodas Paso Me voy a colosalía Venga, hombre No digas eso Que no Que paso Me voy a colosalía Tú Me voy a... No había un... No ¿Sabes dónde me voy? Vale Buceo Yo no he llegado Porque no me he cortado La ruta Y voy a ir por aquí A luchar contra este Bueno Os voy a enseñar Una cosita que he metido aquí Son easter eggs Vale Pero yo no lo veo Que es el tío este No La fuerte marea de esta zona Te ayuda a ser cada vez más fuerte No es Doma Dragones, chicos No es Doma Dragones Es Draconarius Kane De Final Fantasy 4 Tiene un Salamence Al 72 Ojo, eh Somnífero Pues genial Y Drenadoras Pues genial Y le hago un Bomba Lodo Le quito casi toda la vida Y le hago otro Bomba Lodo Y le mato Pero No sé Si habéis pegado la referencia Pero Kane Draconarius Del Final Fantasy 4 Y luego he puesto Otro más ¿Qué coño? Hostia Vaya bug Vaya bug, tío Hostia Vaya bug, eh Pues No puedo surfear aquí, eh No puedo surfear aquí No puedo salir Voy a ver, eh Doma Doma Eh Vale Eh Dragones No puedo Surfear Es que hay un montón de bloques En los que no puedes surfear En esta ruta, tío No puedo surfear Voy a intentar volver para atrás Menos mal Que creo que tengo vuelo Sí Tengo vuelo Y podría salir Pero Vamos a ver Si puedo volver para atrás Vale, sí, sí puedo Sí, sí, sí Puedo volver para atrás Sin problema, eh Yo voy a hacer Me voy a ir a cazar un Pokémon Voy a ir a cazar un Pokémon específico ¿Cuál? Kindra ¿Podrás? Es el que Al que más Al que más alto nivel está, ¿no? Sí En la ruta, seguro Aunque tenga un Pokémon de nivel 80 Menos de 80 Pero más de 75 Debería poder Entonces, sí Vale, ahora voy a probar A ir por el medio ¿De acuerdo? Eso sí ¿Sabes cuántas Ultra Balls Voy a comprar, por si acaso? ¿Cuántas? Pues Ultra Balls 99 Voy a ir por aquí No, es verdad Pero vente Vente sí Voy a comprar unas pociones Para que no me debiliten Ah, tío No puedo surfear Qué asco Creo que no voy a poder ir Por el medio Porque no puedo surfear Yo me voy a comprar unas pociones Para que no me debiliten Vale ¿Vale? Ha dicho que puedo comprar mis pociones Ha dicho que puedo comprar mis pociones Estaba tan concentrado Ha dicho que puedo comprar mis pociones Chicos Lo ha dicho él No yo Sí, pero luego las tiras Porque no puedes Pues me compro revivires Y revivo Y eso no te lo dejo Eso sí que no Dame un segundo Cascada No puedo ir por el medio de la ruta Vale Repórtalo No, ya lo reporté Pero nadie me hizo caso ¿A ti quién te va a hacer caso? Si nadie te quiere Ya dijo No, si Glaze Exploró toda la ruta Yo le he dicho que no he explorado esa ruta Si Glaze Se ha explorado toda la ruta Y le funcionaba No A mí que no me meten camisas de once varas Mira, aquí no puedo llegar Porque no puedo hacer surf Básicamente No puedo Y no puedo luchar contra este pescador Básicamente Pues vaya faena Yo me estoy comprando unos cuantos repels Mira Pero esto sí lo puedo coger Y aquí no puedo surfear Es que no puedo surfear en la mayoría de los sitios, tío Es que me da asco Es que, tío Si consigo capturar el Kinder S Es un Kinder ¿Por qué aquí no avanza? ¿Por qué aquí no avanza en la corriente? No tiene sentido ¡Eh! Aquí hay corriente y no avanza por la corriente Vas a contracorriente Como dice la canción A contracorriente Ruta 133 Arriba Por cierto, Yuri Aquí puedes venir Arriba Corriente ¿Dónde? A entrenar aquí A la cascada meteoro Sí ¿Por qué no puedo utilizar cascada? Ah, vale Si no lo tienes Sí, sí Pero porque soy tanto más lleno Intenta, culp Nada Y contra ese entrenador no puedo luchar Básicamente no puedo ir por el medio Vale Voy a ir por aquí Pero no puedo llegar hasta ahí Básicamente Exacto, no puedo Vale Y como esto ya lo he explorado Cáscada meteoro Aquí había unos cazadragones O algo así Eh, pero ojo Que está al nivel ¿Quién es? No sé cuánto, eh ¿Quién es? Voy a volar ahí Voy a volar ahí Los cazadragones Pero es un combate doble Es que da igual ¿Cómo de fuerte está? ¿Más que la liga? ¿Puede ser que 80? ¿Más que la liga? ¿Te has pasado? No lo sé No me acuerdo Creo que no No debería No debería Pero voy a ir ahí MT-23 ¿Rayo y hielo? No creo Cola ferrea No es mala Mi cola sí que es ferrea Aquí ya capturé Voy a explorar la casca meteoro En los 3 minutitos que queda No tengo cascada Mierda ¿Tienes repelentes echados? No la cabes No, sí, ya capturé aquí Ya capturé aquí ¿Seguro? Sí, ya capturé Nada, voy a... Son dragones, no todos Vale No, no, no Por favor No todos Kaiba No todos Dragón blanco de cosas azules Sí Ojalá sea más rápido No, es más rápido él Venga, venga, venga ¿Cuál te ha sacado? Un dragonite Muerto Ajá Y un flygon Tierra, dragón, ¿no? Flygon, tierra, dragón ¿Qué tal se lleva la tierra con el hielo? Fatal Es daño por 4 Me ha hecho hiper rayo Es especial el ataque hiper rayo No debería quitarme mucho Lo he fallado Pero bueno, da igual Porque tengo que tener Tiene un turno de recarga Y flygon muere Sin chan se me ha quedado a la verga Pero bueno Tengo que poner a Brock Switch Debería comprar repelentes, tío ¿Tú te sabes por dónde es el camino? ¿Si por la izquierda o por la derecha? Bueno, no me acuerdo así A ojo, a memoria No me acuerdo Era por el otro lado justo ¿A qué te hago caso? Bueno, yo he vencido ¿Te imaginas que cada vez que paso por aquí Tuviera que vencer al Kaiba este? Me la podría liar pardísima O quizás pardalísima Vaya buen chiste, eh Buen chiste Yo voy a entrar en la casca meteor Yo estoy dentro Y aquí Tengo que gastarme todos los repels Repelente, repelente El efecto El efecto No Uh, casi la lío No, no, sí Coño, casi la lío Casi la lías porque tendrías que tener puesto el repelente Sí Exacto Y no solo eso, sino porque iba a salir ¿Ve? Cascada Voy a enseñarle cascada a Lantur Mantiene, han mantenido la mecánica, ¿no? Del repelente Sí, sí, sí Tranquilo Eh Qué raro Cogí Ya cogí Ah, no Que no es por ahí No me sale tú No me sale ningún Pokémon No sale Tarda, eh Si es el único Pokémon Tarda Y si está bajo ratio Tarda No me caso Nos hemos llegado al minuto 23 Lo sé Pero Yo Yo Sí, espera MT23 Ahora cojo Esta escalera Lucho contra la parejita Yo contra la pareja no he luchado Pues yo sí voy a luchar No sé qué tendrán, pero Bah, no Tienen 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 Ganables MT02 Que es Garra Dragón No me sale nada No Me han matado el Pidgeot Me han hecho Focus Matables Tengo que Tío Recuerda Me han matado el Pidgeot Bueno, tengo otro Recuérdame que mire los ratios, ¿vale? Porque no me está saliendo ningún Pokémon Igual está ratio 0 Sí Vale, vale, vale Chicos Espero que os haya gustado el capítulo Espera, espera Que yo estoy en el combate No sé Estoy siendo malo No me fastidies A mí es que no me sale, tío Ah, tío Bueno, tengo otro Pidgeot O sea, no me importa mucho Pero Es otra muerte Básicamente es otra muerte A mí, chicos Me molesta más que incluso Que a él Porque él tiene otro Pidgeot Y ya está Pero yo tengo que hacer un maldito El tal Otro maldito ¿Qué me has dicho que tenía El Droma Dragón? ¿Es este? Eh, Flygon Y Dragonair Dragonite Vale Vale Dragonite Este Y Contra él Vale 75 Vale Rayo Hielo Y yo lo voy a dejar por aquí, chicos No he capturado Antes de irnos No, un solo Solo estoy explicando No me voy a despedir Sí, sí, sí Antes de irnos a la liga En el próximo capítulo Capturaré ahí dentro Voy a mirar los ratios de salida Y capturaré ahí dentro sí o sí Porque es que me he preparado Y venía hasta aquí es un coñazo Sí, básicamente ¿Y qué demonios? Un Kindra al 80 Me puede salvar la liga Más que un Blastoise Yo estoy explorando El último nivel de De esto Que quiero coger el último Item que está en esta cueva Si, ten cuidado Que es ahí donde sale Lo que te he dicho Vale Pero tengo puesto el reverente Tranquilo Vale Y uso cuerda huida Yo me he quedado dentro Yo voy a usar cuerda huida Vale Que corras Y ya está Pues nada, chicos Eh, que me toque a mí Pues nada, chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Dadle a like Seguid a Oscar Bro Que es el que habló del hack Incluso a Jack Excelentísimo Jack Que también podéis seguirle Si queréis A Frank Bueno, si os sale de ahí Estaría bien Sería bonito Darle el gustazo De tener más subs Y de que le sigáis Porque hace un contenido genial A Yuri podéis seguirle ¿Por qué no? Porque está jugando aquí Como una fiera Ganando todos los combates Contra mí Todos no La mitad La mitad menos Pues Ha ganado todos menos dos Vamos a ser positivos Sí Y bueno Nos vemos en el próximo episodio Bye bye ¿Algo que decir? No Pues vale Adiós